Hello, pleonas. Oigan, hoy tenemos varias cosas que hacer. Me levanté y yo... Ay, no, aquí casi no hay luz. No saben cómo yo deseo una casa que tenga tanta luz. Ojalá que el sueño de otra nueva casita nunca, nunca se acabe y que sigamos trabajando y que podamos cumplirlo. De verdad que deseo construir una casa nueva en un futuro. No ahorita, ¿ah? Porque eso cuesta mucho, hermoso. Pero deseo con toda mi alma construir una casa que sea solamente de un piso, que tenga muchas ventanas, que tenga muchas entradas de luz, que el baño tenga mucha luz. Este baño pleguece. A lo mejor, no sé. Lo que pasa es que esta casa me gusta, pero hay muchas cosas que quiero remodelar. Por ejemplo, este baño. Este baño es el principal. Y la verdad es que quisiera tumbarle esta pared, quisiera quitarle este azulejo. Las terminaciones están bien feas, bien mal hechas. Yo no sé por qué aceptaron esta... Mira, está súper mal hecho todo así. Bueno, no súper mal, pero sí tiene muchas terminaciones malos acabados. Les digo, quisiera quitarle esto. Quisiera otro color. Quisiera ponerle otro espejo. Como, esta cosa... Uy, no. Esto se me hace re feo, como de hotel así. ¿Sabes cómo? No, no, no. Lo siento a mi casa. Todo eso lo queremos hacer. No sé cuánto tiempo nos va a llevar. Pero de que lo quiero hacer y que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Vamos a dejar más bonito este baño. A lo mejor ya con mi toque, con mis gustos, a lo mejor digo, no, sí me quedo en esta casa. Pero por ahorita sí quisiera como volver a construir una nueva a mi gusto. Oigan, me levanté con... Vean, me dormí con el maquillaje. Ay, nunca lo hagan, nunca lo hagan. Me dormí con él. Estaba muy cansada anoche y de plano... Así, mira. Calle rendida. Y ahorita, hoy es 19 de marzo, hoy es comprensión de mi papá. Hoy vamos a llevarle flores, vamos a llevarle un pastel. Y pues sí. Y pues sí. Es un día difícil, es un día complicado, pero lo vamos a pasar, lo vamos a tratar de pasarla bien. Porque, miren, yo les voy a decir algo. Mi papi era una persona que disfrutaba tanto sus cumpleaños. Este es el segundo cumpleaños que pasamos sin él físicamente. Y todavía se me hace muy increíble estarles diciendo eso. Él amaba sus cumpleaños y los esperaba con ganas. Así que creo que... Ahorita, miren, una imagen que mi hermana puso donde decía que la mejor forma de honrar a nuestras personas que ya se fueron en sus cumpleaños o en su... Es como celebrar esos días por ellos. Y de verdad, eso es lo que yo quiero. Ese es mi objetivo. Pasarla bien el día de hoy. Pensando que él está con nosotros. Físicamente. O no sé cómo decirlo. Solo yo me entiendo. Pero ojalá que se sea. Me voy a lavar esta cara. Me voy a lavar los dientes. Tengo que ir a editar. Tengo que ir a comprarle flores a mi papi. Tengo que ir a hacerle desayuno a las niñas. Tengo que hacerle unos lavados al día porque anda enferma. Y eso es como el exorcista, hermanas. Es el exorcismo. Hacerle lavados. Le da mucho miedo. Pero ni modo, se los tengo que hacer. Así que vale más apurarme. Si no, no me va a alcanzar el día. Buenos días, buenos días. Mi muñeca más. ¿Cómo amanecita? Qué peinara. Qué peinara la muñeca. Ay, qué linda, mi corazón. Tienes hambre, velarle un bibi. Tienes hambre, le un bibi. Le voy a echarle un bibi pues. Sí. Ay, qué linda. Oye, ¿no hay agua? Vamos a hacerle un bibi a la Ania, Cleonas Porque la Ania ¿Qué hora era cuando le diste el bibi? ¿A las 6? Entonces, a ver Se lo diste a las 5 5.40 5.6, 7.8 8 o 9.40 Pues ya son las 9, ¿no? No sé si les conté, pero vieran a la Ania Cómo le cambié de leche Muchísimos Ya esta fue la que le cayó Se llama Similac Sensitive Es para las Porque le daba muchos cólicos Ay, no, ya no lleva a qué hacer Ya, todo bien Ya después de mil cosas Ya bajé Estoy aquí en la computadora Porque quiero checar un video Que les voy a subir el día de hoy Cuando ustedes miren este vlog Seguramente ustedes ya miraron este video desde cuándo Pero ese es el proceso Me lo mandan Y lo tengo que ver Que todo haya salido bien Muy perfecto Espérame Todo muy bien Y ahorita lo subo Voy a hacer desayuno No sé qué hacer de desayuno A ver, ahorita que se me ocurre Le dije a Oscar que me fuera a comprar un gansito Porque estos eran los preferidos de mi papi Le encantaban los gansitos Así que vamos a ir a cantarle Aquí a sus mañanitas Aquí al cuarto Y con uno de sus postres favoritos No tengo vela Tengo esta Igual se la voy a poner así Que tiene Mira Vamos Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños Hoy las cantamos aquí Despierta Despierta Mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan La luna ya se metió ¡Bravo! ¿Has pasado esto, papá? Sí ¿Y la felicidad es, papá? ¿Y la felicidad es, papá? Felicidad es, papá ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Aquí le vamos a dejar su gansito, ¿ok? Les vamos a ver qué hacemos de comida El refresí hay comida, efectivamente Y como es desayuno Se me antoja hacer como un huevito con chorizo Aquí tenemos un chorro de huevos Porque en esta casa siempre hay huevos Bueno, siempre debe haber huevos Es como me decía, un predilecto Y vamos a comer tortillita de nopal Vamos a abrir un paquete nuevo Aquí tengo otras Estas son de cúrcuma Pero la verdad no me gustaron las de cúrcuma Para nada Me gustaron más las de nopal Y las de beta A ver Las de cúrcuma no, plebes De plano El día en que tú naciste Nacieron todos los hombres Y en la ciudad del bautismo Cantaron los re señores La fecha que nació aquel hombre Y buen amigo José Luis es un hombre inmensa su apellido Número uno pa' los tratos de mi estilo Creció en los mortos un bolsito y en la sierra No había lujos, había muchas carencias Con tus hermanos cruzando cerros y brechas Era feliz y de sueño ¿Quién se acuerdan? Tenía doce cuando se vino pa'l pueblo La bendición de sus padres lo protegían Le batalló y nunca se dio por vencido Hubo tropiezos que borjaron su camino Good morning ¿Cómo están? Ya es otro día Aquí ando bajando la basura Nos comimos unos taquitos anoche Y los dejamos ahí en la barrita de la cantinita Y yo no sé qué pasó ¿Qué se tiró? Ay no, mi casa es un desastre esta mañana Ayer se supone que se limpió todo Pero pues no está tan desastre Más bien es como recoger nada más eso No es cierto No hay tanto desastre como yo hubiera pensado Es que ayer vino mi hermana Miren, les voy a enseñar la prueba de que vino mi hermana Mira, es eso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una pestaña Es que mi hermana se pone pestañas Miren, trajo un café helado Lo dejamos ahí Lo voy a meter al refri porque realmente este café sí sirve Me bajé por un bibi para la niña Le voy a dar bibi Y de ahí Ay no traigo pilas Se me va a pagar esta cosa Y ahí le voy a hacer un desayuno a la Lía Porque esa niña desde las 5 de la mañana me está diciendo Mamá tengo hambre Mamá tengo hambre Mamá tengo hambre Ay no Ya me, ya me la de la cara Ya me puse otra ropa Déjenme Ay aquí estoy en el cuarto de las niñas Este es el proyecto Ay no Desde hace como dos meses y no lo hemos podido terminar Ya le compramos su cama O sea ya lo queríamos arreglar Pero se va convirtiendo en bodega Y más bodega Y más bodega Y más bodega Y más bodega Ya le compramos hasta una cajonerita Mira de esas Porque pues con la llegada de Anya En este closet que está aquí atrás No cabía toda la ropa Así que sí tuvimos que comprar una cajonera Déjenme les digo que Así es como ando Mira me puse unos lechings Una blusita Otra abajo Y así Tenemos planes Hoy es sábado Tenemos que planes de ir a Bueno me dijo Oscar Ay que onda vamos para el Tata Al Tata es una playa Que está aquí como una hora Más o menos de De Guamuchil Pero Pues a comer Pues nada más No como a bañarlo ni nada Sino como a comer unos mariscos A pasar la tarde Hay un maleconcito Para que el día de perdida camine Se distraiga Ay Y le digo Ay es que ya está tarde Y me dice No está tarde Ándale vamos Y pues aquí ando Buscándole ropa Vean déjenme Les enseño Aquí está toda la ropita Del día Esta ya es la nueva Hace poquito Ahora que llegamos Del otro lado Pues le compré ropa Todo esta ya es de calor Le saqué Toda la de frío Tiene algunas Estas porque de repente Si se pone este ladito Pero pues no helado Sino fresco Pero ya todo esto Es para calor Y todo eso es de calor Ahorita ando buscándole A ver que le pongo A lo mejor este Porque la verdad Es que se está haciendo Mucho calor Y aquí en Guamuchi Plebes O sea estamos como A 90 más o menos Que serían unos 30 30 y tantos grados Este pues tiene su Está bien bonito Este todo esto es para Pascua Me encanta Toda esta ropita Se la compré En Marshalls Plebes Vayan corran a Marshalls Vean que bonita ropa había Uy le compré un montón Según yo no Y ahorita que la miro Así colga Le digo No le compré tanta O sea real Que no se me hace tanta Pero Pues a ver Ahorita Voy a buscar Que le pongo Plebes Para irnos La Ania está dormida Todavía Hasta que se despierte Ya la cardio Mira que bonito este Algo así como Con shortcito Pues para que ande a gusto Que no traiga calor Ya nos cambiamos Plebes Ya estamos Pues resulta que nos cambiaron Los planes No vamos a ir para el Tatanada Yo no sé si ustedes sepan Nos entraron El chisme Mande Ah si que le hice Lavados a la Ania Y a usted también señora Pues no sé Algo está sucediendo En Culiacán En caso que no podemos salir Plebonas Así que nos vamos a quedar Que no vamos a mucho Pero vamos a ir a comer Desayunamos tarde Pero desayunamos calditos Sin tortillas Mira la verdad es que Yo ya tengo hambre Vamos a ir a comer Unos mariscos Invita a mi mamá Le dije a las plebes A ver No sé si vayan a ir Pero nosotros ya vamos No sé Creo que vamos a ir A unos Que Se llaman El tanque Ahorita les enseño Y mira No me puse Bueno si me puse maquillaje Pero nada más polvo Puro polvo Me agarré el pelo Así Mira así como se me secó Después de que me bañé Así Me lo puse en una Muy estérica El asunto Y ya Ay bueno Las cejas ya saben Vale Qué felices Ah También la pas grabas Sí ¿Para qué grabas tú? Palpa Ah no Yo para YouTube Y Ya tienes 21 años Ya tienes 21 Ay no A ver Y mi cuñado ¿Qué es el video? Si está bueno Si está bueno Ay no Los padres de familia Los padres de familia Ay no Ajandás car No Ay Yo me pedí una michelada Mírela A perra A perra Ay yo no digo esta Ay yo me la pedí Pero la mira muy descolor Está buena A ver Sí Está buena Muy bien Por ahí anda La mera Mira la ameralda chiquita Pues porque se parece Mi hermana Según Ándale Y pues mocos Pues temporada De mocos aquí Ya yo la comida Plebes Yo pedí un Tóctel Sin nada de camarón Porque soy Pues ya saben Que soy alérgica Allá los plebes Pidieron un platillo Muy especial Yo no soy alérgica Bueno Mi mamá pidió Una tostada Y yo ¿Tú qué pediste? Ay lindo Es que esta dieta Era hermoso En la día Así tomando mi chanada Y la día Pues le pedimos Sus famosos nuggets Con pollo Y le trajeron Las panzanaditas Mira Míralas 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 Te dijo Te dijo que te Ibas a limpiar Sí ¿Y qué le dijiste tú? Nada ¿Vas a limpiar? No Pues dijo que te apuraras A comer tu comida Porque si no Te van a poner a limpiar A pintar No No A pintar No A pintar No Pues come Come Pues come Le van a estar aquí En la casa De mi mamá Nos venimos a jugar lotería Pero la plebe Le dio A la día Le dio hambre Pues aquí ando haciendo Mandeos Para que compre Un poquito de frijoles Percos Unas tortitas De harina Entonces les voy a hacer Unos burritos De torta de harina Con frijolito Yo aprendí ahí el comal Nomás que vean Estamos oscuras Porque quitaron el foco Para poder ponerlo Allá afuera Donde estamos jugando Pero lo bueno Es que tiene esta campana Y tiene un foquito Uy Tiene foco Y ya pues con eso Alarmo O si no con el teléfono Pues Pero ahí está Están bien buenos los frijoles No sé dónde los compraría Pues están bien buenos Ay Vácala Con eso está bien La botana saludable Que nos hace La botana Bien saludable Y se armó la loteriza Sí Por arriba esa ¿Quién va ganando, hermana? ¿Quién va ganando? Irla Tiene que devolver los tenis Para pagar Que no con el teléfono Ah, compró tenis Y allá los plebes Vean el brincolín Que le compramos A la A la A la Ya se vienen Los juegos buenos Plebes Son los jueguitos buenos Sí Ah, perra De 50 pesos la carta No, no De 50 Y mira tú Músico Ay, músico plebes Músico Las cuatro esquinas Ahí va, mira Ahí va Ahí va Soldado, sandía, negrito y rosa Soldado 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 Eh, eh, eh Soldado 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 Venga tu madre Eh, eh Espérate, párate Espérate, párate Espérate Ay, eh, eh Espérate 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 Dame un segundo, mi amor Dame un segundo Espérate el corazón Espérate el corazón Que no se te pare el corazón Nomás Te paras con el corazón Gastón Gastón Corazón Espérate, mi amor Espérate Arpa Arpa Comarón 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 Luna Espérate 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 Voy por todas Diablo Pache, 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 pache Lleve, 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 lleve енный Amén Terminado C pointer Gu Gracias por ver el video.